Bueno, vamos a hablar de la fusión. Debo decir... ¿Cuál de la dos? ¿La del país o la de...? No, la isreal. Porque la otra es real. Mira, los modelos educativos. Yo voy a escribir un artículo, Dios mediante el jueves, sobre cómo llegaron los modelos educativos a nuestro continente. ¿Cuál es la raíz de nuestro mal? Así mismo le voy a poner, las raíces del fracaso educativo. ¿Por qué tenemos estos sistemas educativos tan atrasados? ¿Por qué países que ayer salieron de una guerra, como Vietnam, países como Finlandia, que en el año 63, cuando tumbaron a Juan Bosch, Finlandia estaba más atrasada que nosotros? Claro. ¿Por qué países que, como por ejemplo Singapur, Taiwán, o alguna otra provincia de China, como Shenzhen, Hozú, cualquiera de esas, tienen un nivel tan avanzado, o la capital Beijing, que estaban hace 40, 35 años, estaban en el suelo y hoy son verdaderas potencias educativas? ¿Por qué nuestro país se quedó tan rezagado, tan atrasado? Y es la desgracia y el fracaso educativo, es el generador de la mayoría de las desgracias sociales que tenemos. Del tránsito, de la violencia, del irrespeto, de la falta de conciencia, de la falta de convivencia pacífica, de las enfermedades que muchas veces afectan a la persona, porque se ponen a darle brebaje a los niños, lo deshidratan y cuando llegan ya están muertos. En fin, de no tirar la basura a los caños, a los afluentes. La educación es el causante de la mayoría de los problemas que socialmente se generan. Yo, sobre el tema de la fusión, yo he estado analizando varios países, me gusta nutrirme, como es un tema que yo lo disfruto y lo sufro a la vez, lo disfruto porque amo la educación, y lo sufro porque nosotros hemos tenido un periodo de desacierto y de fracasos que propiamente hiere la conciencia. Ustedes nos comentaron, en el estudio que se hizo el último, que hay un pequeñito pasito, pequeño, casi invisible de avance, los niños de tercero y sexto. ¿El de PISA? No, el que se hizo más recientemente, que lo hizo la UNICEF. Cada año lo hace con educación. Y se midieron a los niños, y el avance es tan leve que es casi imperceptible, pero por lo menos no se atrasaron y no se quedaron igual. El caso es, mis queridos amigos, los modelos educativos varían de país en país, de sociedad en sociedad. Cuando se habla de unificación, hay varios países que tienen un solo sistema, un solo modelo. Es decir, hay países que tienen todo unificado y un órgano que rige todo, y hay otros países que están segmentados o compartimentados, como el caso nuestro, que tiene un ministerio para la educación elemental, media y básica, y tiene también un sistema para la educación superior. Yo quiero hablarle, yo no estoy intruido, ni tengo ningún elemento que me haya enseñado el gobierno de por qué ellos quieren la fusión. ¿Cuánto se ahorraría? ¿Cuáles serían las ventajas o beneficios gerenciales que se obtendrían? ¿Dónde se obtendría? ¿Qué tipo de ganancia? ¿Y bajo qué condición? Y desde el punto de vista de los contenidos, la currícula, vamos a decir, del análisis cognitivo, ¿cuáles serán las cosas positivas que pueden extraerse de una fusión, unificación de estos ministerios en uno solo? Yo no lo tengo, y creo que poca gente lo tendrá porque no han dado detalles ni lo han presentado al país con un diagnóstico, que es lo que debe de hacerse en estos casos. ¿Qué se hace? Un diagnóstico situacional. Pero no lo hay. No lo hay, no lo han enseñado, al menos no lo han enseñado. Entonces yo quiero decir, final para no tomarle más tiempo a ustedes, y el problema de nosotros no es si están fusionadas o separadas. Puede seguir igual la debacle y el desastre educativo si nosotros no cambiamos de rumbo. ¿Qué es lo que hay que hacer en la República Americana? Lo han dicho todos los estudios. No es Ricardo Nieves ni el Sol de la Tarde. Todos los estudios que se han hecho al respecto señalan que aquí hay cuatro grandes males en el sistema educativo que no dejan que avance. Número uno, la politización. No puede ser que el Ministerio del Conocimiento esté mediado y tomado por las fuerzas coyunturales de la política dependiendo de quién gobierne. Eso es el primer daño. Señores, Finlandia hizo un acuerdo nacional hace 40 años y convirtió a su país en una potencia donde todo el mundo está de acuerdo. En Finlandia, un niño entra a los 7 años de edad a la escuela. Y cuatro años después, cuando tiene 11, le dicen ¿qué tú quieres hacer? Una carrera universitaria para prepararte para el bachillerato. Exacto. ¿Tú quieres una carrera técnica y obtener un trabajo de una vez? ¿O tú quieres terminar el bachillerato y hacer una carrera técnica? Te dan tres opciones. El 46% de los jóvenes finlandeses dice yo quiero hacer una carrera técnica y terminar el bachillerato. Pero tienen trabajo seguro. Es decir, van a un ITLA, van a un Infote, van a una universidad técnica y salen con un título y un diploma. Este es un tema muy complejo, apasionante, difícil. Para una comparación con otro país desarrollado, Estados Unidos de América. Pónganme atención que estoy exprimiendo que estoy exprimiendo las neuronas. Miren, en Estados Unidos el comportamiento es el siguiente. Ya dije que casi el 50% optan por una carrera técnica y trabajo seguro y el 50% se va a la universidad para ser licenciado y titulado con un título de grado universitario. Ahora bien, en Estados Unidos es el siguiente. Oigan esto. 20% no termina el bachillerato, no entra a la universidad. 20% termina el bachillerato pero decide trabajar y hacer otra cosa sin entrar a un título de grado a la universidad. Queda un 60% que va a la universidad. Ahora del 60% 20% no termina la universidad. Queda un 40%. Y del 40% solo un 20% obtiene un título que está ligado su trabajo a lo que estudió. ¿Me entendieron? Que solamente en Estados Unidos un 20% sale de la universidad y consigue trabajo ligado a lo que estudió, a su profesión. Que eso tiene a los gringos vuelto loco y todos los científicos norteamericanos PhD en educación están proponiendo una reforma pero rápida porque el sistema está fallando. Entonces solamente un 20%. ¿Usted sabe cuál es el porciento en República Dominicana que consigue trabajo cuando sale de la universidad de lo que estudió? 7%. 93%. O se va o la deja o no entra o abandona antes de terminarla. ¡93! Por eso es que Estados Unidos no es un modelo para nada. No, no lo es. En educación no lo es. En educación no. Inclusive Incogimos para ese modelo un momento. Inclusive el modelo educativo primario y secundario de los Estados Unidos es de los peores del mundo. Lo que pasa es que en el sistema educativo superior llámese las universidades son de las mejores. Son de las mejores. Pero el modelo básico y elemental es de los peores. Son de las mejores pero Caltech que es una de las mejores universidades tecnológicas o UCLA o Columbia ¿sabe qué hace? O MIT se lo trae el mejor estudiante de China se lo trae el de Tony el de Finlandia el de Dinamarca la élite del pensamiento del mundo se lo llevan. Transferencia de cerebro fuga de cerebro dirigida. Porque oigan esto y de aquí también Finlandia tiene el mejor sistema educativo del planeta de vaquillarado para abajo el que es gratis el que ha pagado no el 90% de las escuelas finlandesas son públicas son públicas para los que hablan disparate 90% son públicas no hay que pagar ahora ¿cuál es el problema? Que hay una cultura que el lugar más visitado por los niños y los adolescentes son la biblioteca y los museos no son los teteos ni los billares ni los colmadones son las bibliotecas los museos y los lugares de conocimiento y en Japón los niños cuando termina la actividad tienen que limpiar en este país porque ya tengo que irme porque ya yo estoy pasado dos horas ya de aquí en este país tú estás libre mañana no va a seguir la discusión en este país ningún presidente perdónenme ministro que están hablando ninguno tiene no tiene nada de de razón ni de principio para hablar ustedes son todo un fracaso fracasó Balaguer el peor de todo porque era era un hombre con una mentalidad y con una formación enciclopédica que se puede decir renacentista y dejó dejó al país en dos grados de primaria es el peor fracaso el que pudo educar el país fracasó el PRD que no nos llevó a ninguna parte fracasó Hipólito fracasó Leonel fracasó Danilo fracasó Abinader ninguno puede sacar la bandera del éxito en educación todos están quemados vergonzosamente y esos ministros que están hablando se quemaron también toditos todos tenemos el peor sistema educativo de América sacando Haití y ya con eso lo digo todo solamente solamente busque doctor que nosotros cambiamos uno de los mejores sistemas educativos sentado organizado y planificado que lo hizo Osto el dominicano si pues espérate el sistema el sistema educativo dominicano lo hizo Osto porque Osto era tan dominicano aunque nació en Puerto Rico fue tan dominicano como tú y como yo ahora recuerden que Osto luego que organizó nuestro sistema educativo se fue a América se fue a Chile se fue a Costa Rica se fue a Perú y a todo el mundo ayudó y a todo el mundo organizó ahora que sucede cuando llegó el tirano que se estaba cayendo ya la dictadura que no encontraba de qué a recotarse escucha el nombre a recotarse agarró y firmó un concordato con la iglesia un concordato y entonces esa educación otosiana que teníamos que era una educación buena bien organizada la cambiamos por una educación aconfesional y religiosa y para quien la dejó así y así hemos continuado pero el problema es que son 60 años aquí estamos ahora mismo abocados como empezó el doctor con el diálogo a una discusión de redefinir el modelo de educación porque no voy a decir ni que es peor o mejor es redefinir hacia dónde doblamos ahora en el vehículo que nos lleva hacia el desarrollo educativo estuvimos una vez unidos en un solo ministerio ahora separados y ahora no vamos a unir la pregunta es bajo qué criterios suma contribuye a la consecución del objeto de elevar los niveles educativos del pueblo mexicano si es así hagámoslo mañana ahora me lo estoy sacando del sombrero porque quiero porque tengo que ahorrar un dinero o porque quiero recortar ministerio lo que fuera cuál es el criterio y puede ser el criterio puede ser el correcto pero lo que se tiene que discutir es sobre la masa y no es el único país la mayoría incluso la mayoría son unificados ahora lo que se tiene que discutir primero socializar por más mayoría escúchame que te interrumpo un momento realmente en educación superior lo que da el estado son becas y lo que le da la UAS no hay nada más inclusive la mayor el 80% del presupuesto de educación superior se va en la beca 25 mil millones pero sabe qué pasa se va en la beca que no tiene marco legal para darle inclusive no tiene ni un marco legal para hacerlo porque a quien faculta la ley para el tema de las beca es el ministerio de la juventud que es la ley 4900 que es la ley de juventud pero yo creo que el ministerio de educación puede hacerlo lo puede hacer porque nadie se lo prohíbe pero no está facultado por ley para hacerlo pero puede hacerlo pero no tiene una prohibición no tiene una prohibición pero escuche esto además el sistema educativo superior usted conoce algún tipo de control del sistema educativo superior conoce algún proceso algún ranking para que las universidades presenten algo yo sé voy a decir esto se van unos 20 mil 25 mil millones de pesos en becas son 17 a la UAS muchas de ellas 14 14 mil millones a la UAS son 14 mil millones son transferencias directas que por cierto nunca se hace una auditoría nunca en la vida bueno el caso es Fafa porque ya te toca a ti mira la impronta de Eugenio María de Hostos finalizando el último cuarto del siglo XIX estamos hablando de 1880 y tanto fue una impronta tan grande y tan esperanzadora que nos hundió a nosotros de una manera radical a donde se fue Otto tú sabes a donde se fue Otto a llevar su sistema a Chile Argentina y Uruguay y esos son los más avanzados de América y Costa Rica y Costa Rica no Costa Rica lo exportó de Sudamérica esos son los más avanzados de América y le pagaron aquí lo hizo gratis aquí gratis y lo que hizo el dictador Lili que lo sacó y lo expulsó de aquí los dictadores no han jodido siempre entonces yo iba a decir coño es una vergüenza que nuestro pobre país esté en el último lugar que nuestros niños sean los que menos piensan los que menos matemáticas saben los que menos saben leer y estos tigres andan por ahí escribiendo pendejadas cállense mejor dime lo que tú me vas a decir el mayor desafío que tiene la sociedad dominicana en un momento que está hablando de que de adecuarse de un cambio de una reformulación general es detenerse a pensar con qué tipo de educación podemos dedicar ese proceso la educación nuestra además de arcaica no tiene las referencias de la formación y desde ese punto de vista estamos frente a un hecho donde la dinámica del desarrollo mundial en la tecnología en la comunicación en la diversidad de organizaciones que obligan a formaciones profesionales específicas está sobre todo el mundo este país no tiene relación con esa dinámica actual que demanda preparar la educación el atraso nuestro es un obstáculo que tiene que ser abordado por todo el mundo fortaleza el adulto es unión ¡Gracias!